¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video aquí en Adopt Me, donde les voy a enseñar el segundo episodio de mi serie de visitando tu casa en Adopt Me. Y pues bueno, en este episodio vamos a visitar la casa de la Micho Taku, que es la casa de nada más y nada menos que mi novia. Y pues bueno, ya estamos aquí con ella, vamos a invitarla a la familia, de hecho, bueno, les voy a pedir que me inviten a la familia. Ok, entonces ya estamos aquí, esta es su casa, es una casa futurista, pero bueno, aquí ya estamos. Y pues vamos a entrar a su casa, creo que no me ha invitado a su familia, pero pues bueno, no hay problema, espero que no me vaya a sacar por error. Pero bueno, esta es su casa, ella dice que es la casa más kawaii de todas y pues creo que tiene mucha razón. Ahí está, podemos ver la Micho Taku, aquí para que le ponemos lo que queramos, hay una mesa donde se ve una mariposa, aquí luego luego una pista de baile, unos sillones, así por si vas llegando de un día cansado, pues ya. Y pues bueno, ahí está, la Micho Taku, y vamos a seguirla para ver cada uno de sus cuartos, ahora sí ya me invitó a su familia, ya. Y pues bueno, comencemos, ¿cuál será el primer cuarto que vayamos a visitar? Ok, comenzamos por el cuarto de niños o de pets, que es este que está aquí y luego luego entrando a la derecha. Aquí podemos ver el piso, que es de fresas, las paredes de unicornio, unos pósters, una buena zona para que aquí crezcas a tus pets y también para que cuides a tus bebés. Es un cuarto pequeño, pero es un cuarto muy productivo, créanme. Y pues bueno, vayamos al siguiente cuarto, que es el cuarto del otro lado, que es pizzas, donuts. Y pues aquí, pues es como un pequeño restaurante de pizzas y de donuts, aquí también está para que pagues lo que tú quieras. Aquí podemos ver una pequeña fuente, la rocola, una zona muy iluminada de hecho, ahí podemos ver las mesas y todo. Dentro de aquí tenemos la cocina, aquí está la cocina, está con una pared muy bonita la verdad. Aquí podemos cocinar nuestras donuts también, con el horno para que no se coman la masa así toda seca. Aquí está el horno, aquí está, esta es la cocina. Y del otro lado, pues ya aquí tenemos la zona donde nosotros podemos sentarnos a comer. Vamos a sentarnos, ahí está, un ejemplo para que vean. Y pues bueno, vayamos a la siguiente habitación, que es esta que está acá debajo. Se llama Cine y Playa. Ok, aquí podemos ver una zona que está algo bugueadita, pero pues eso se puede arreglar. Acá también tenemos como un pequeño inflable para poder saltar así. Los focos, está todo muy iluminado. Créanme que esta casa se ve muchísimo mejor de noche. Y pues bueno, aquí tenemos la pequeña zona de playa con tres sillitas para que te sientes a ver el mar así, bien bonito. Está muy bonita, de hecho ahí ya tiene una pizza. Está con su amiga Logre Kawaii. Y pues bueno, continuemos. Está aquí una pequeña mesita de flor. De hecho me acaba de dar la pizza. Uf, gracias amor. Y pues bueno, aquí ya tenemos la pizza. Este es un pequeño cine que ya tiene aquí. Y pues bueno, ya llegamos. Vamos a ver una película. Eso está muy bueno. Y aquí estamos viendo la película. Y pues bueno, vayamos al cuarto de arriba. Que ya es de los últimos. Pero en esta casa hay un gran final. Que muy pronto lo veremos. Y pues seguimos subiendo. La ventana de colores. La pared de piña. Junto con sandía y otras frutas. Y pues bueno, ya llegamos al baño. Este es el baño muy kawaii. Podemos ver que hay pandas. Y el piso pues está muy colorido. Este diseño me encanta. De hecho, un pequeño chiste que yo siempre le hago a ella. Es de que el diseño del baño me encanta. Porque pues hay un inodoro enfrente de otro inodoro. Imagínense una persona sentada aquí y otra acá. Pues qué incómodo sería que esto pasara en la vida real. Pero es muy bonito su baño. Y pues bueno, vayamos a la siguiente habitación. Que es su habitación. My room. La Michotaku. Podemos ver aquí su cuarto. Una cama para mí y una cama para ella. Ahí está. La Michotaku aquí dice aquí arriba. Aquí está una tele en forma de nube. Y pues bueno, ahora sí. El gran final para su canal. Bueno, para el video. Es que si nos sentamos aquí. Podemos sentarnos del otro lado. Y pues bueno, ya estamos aquí. Que es la zona de fiesta que justamente se hizo de noche. Que esta es mi zona favorita. Mi zona favorita de su casa. Y pues bueno, aquí tenemos un fiestón. Aquí tenemos un fiestón. Ella tiene el pase de música también. Para poner la música que ella quiera. Aunque a ella le gusta mucho la serie de Ladybug. Esa es la canción que suena la mayoría de veces. Allá podemos ver la isla de adopción. Unos cuantos jacuzzis. Una fuente. Otra cocina. Acá una cocina para fiestas. Así es muy bonito. Muy colorido. Y pues aquí tenemos un pasillo donde. Bueno, yo siempre le he dicho que aquí es como el pasillo del romance. Así como. Oh, bien bonito. Aquí para que alguien se siente y bese a la chica aquí. Pues está muy bonito. O incluso aquí mismo en la fuente para tomarse una foto. Esa está muy bien también. Aquí podemos ver. Fuente, todo. Todo está muy colorido. Y pues si vamos más arriba aún. Aquí hay unas escaleras para que subamos. Aquí todavía no está muy. Este. Muy decorado que digamos. Pero es una buena zona para tomarse fotos. Así como las mascotas neón. Así. Ok. Ahí podemos ver mi unicornio. Que está algo enfermo. Pero pues. Se ve aún así muy bien. Muy brillante. Y ella también con su unicornio. Y pues bueno. Pues esta es la última zona de su casa. La zona de fiesta. Que es la que más me gusta en lo especial. Pero pues bueno. Esta es su casa. Espero que les haya gustado su casa. Ya que. Si se demoró mucho editándola. Pero pues aquí está su casa. Y pues bueno. Oh. Me va a mandar un intercambio. Que querrá darnos la mechotaku. ¿Qué será? Oh. Me está diciendo que me quiere dar un regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? Me quiere dar un axel. Un axel. Oh. Mi novia es siempre tan detallista. Oh. Espero traerles muy pronto videos para su canal. Pero espérenlo con ansias. Mientras aquí vamos a. Agarrar con mucho cariño. Su regalo. Muchas gracias. Maite. Muchas gracias. Aquí está. Y pues bueno. Esta es la casa de la mechotaku. Como pueden ver. Es una casa muy bien decorada. La verdad. Y pues bueno. Pues ya para terminar el video. Pues vamos acá a la fiesta. Para despedirnos con el fiestón. Que vamos a hacer ahorita. Suscríbete al canal. Dale like. Y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!